Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos y esta vez estamos de nuevo en Minecraft y como hacemos siempre vamos a Pasar un buen rato en el día de hoy Nos vamos de viernes loquillo de Skywars, no sé que me pasa chicos Pero todos los viernes será porque llega El fin de y cojo energías Todos los viernes me apetece Repartir unas cuantas galletas en Skywars No puedo evitarlo y vamos A ver que tal nos sale esta partidita La energía la traigo pero bueno Ya sabéis que todo depende de la suerte que tengamos De eso y de nuestras Increíbles habilidades mágicas Para superar retos Que a veces se nos da especialmente bien Y otras, madre mía casi me mato saltando ¿no? Si un poco así, Yin Yang Ya tú sabes, todo no puede salir A la primera Bien, tenemos manzanas de oro, tenemos un buen hacha No tenemos demasiada armadura Pero bueno, es que nos vamos a conformar ¿verdad? Esto no lo vamos a dejar por aquí Tengo también unas flechas para cuando robemos Un arco, ya voy planeando Incluso viajando en el tiempo ¿no? Hacia el futuro Y no sé si ir directamente a por ese hombre O ver que está haciendo al vecino A este vecino yo no le veo muy activo Por lo tanto vamos a aprovechar A ver si podemos ir a por el otro Aunque ese tenía un arquito Que ojo, se lo podríamos robar O nos podría disparar una flecha Cosa que también sería bastante peligroso Vale, tenemos unos pantalones Vamos a movernos rápido El tío de esta isla creo que se ha pasado a la siguiente O me ha parecido que iba Hacia allí De hecho sí Lo estoy viendo Porque el tío se ha hecho un puente muy rápido Mirad donde se ha dejado el arco Me gusta Nos vamos a dejar el hueco Porque voy a robar el arco Y le vamos a reventar Mira, hay otro señor Uy, espera, espera, espera Amigo, espera Que no tenemos prisa Uy, el otro ha matado a este Bien, buen trabajo Cogemos el arco Si es que está todo planeado Ya lo tengo en el hueco Y ahora atacamos a este hombre Que se va a resbalar con la nieve misteriosamente Y se puede caer al vacío Hubiera sido un plan fantástico Le pongo una tarta Y él me rompe los bloques de hielo Tío, no te pongas así Se come una manzana y mira hacia arriba Como si se le hubiera partido el cuello Ay, benditas aventuras de Skywars Un tío se ha comido yo creo que una manzana de oro Vamos a esperar el momento para el ataque Que fíjate que el plan de resbalarte en el hielo Era un buen plan ¿Verdad que sí? ¡Wow! ¡Para abajo! Encima tenemos puentes hechos por aquí Me está gustando como va esta primera partidita chicos No os voy a decir que no Me voy animando por momentos Vamos a avanzar rápido Vamos a ver que se han dejado por aquí Porque obviamente nosotros no vamos a full de armadura Así que eso nos viene bien Y de momento pues nos conformamos Vamos a seguir atacando Me quedan seis flechas Pero en el mapa de hielo es que estas flechas son especialmente poderosas Por el poder del resbale del hielo ¿Verdad que sí palito de cristal? Madre mía Hablo con cualquiera Necesitamos bloques Eso es seguro Lo que no sé es de dónde los vamos a sacar Podríamos Picar un poco Para conseguir unos bloques de estos de cuarzo Sí que lo podríamos hacer Creo que es la mejor idea Así que vamos a pillar un poquito por aquí Aunque sea para movernos un poco No os digo de hacernos una casa ni nada Por el estilo Pero fíjate Ya son cuatro bloques que tenemos por ahí Ese tío está parado Así que de momento aún tenemos tiempo Voy a intentar llegar Es que el tío no se mueve ni un milímetro Amigo ¿Estás bien? Sí, vamos a hacer team mañana Mañana Hoy no Mañana Qué sábado loquillo de Skywars Ah no Son los viernes tío Lo siento Sigo sin moverse Pues vamos a esperar un poco Me da un poco de miedo La gente que no se mueve nada Por si estuviera planeando algo Solo está esperando a que yo avance Para hacerme el lío Eso también podría ser No, no, no Se mueve Uh, madre mía Tu teclado amigo No tiene telarañas ahora O quizás sí ¿Puede saltar? ¿O qué pasa? Que es que no tiene bloques o algo Me está rayando este tío Me rayas la cabeza Me vas a volver loco No se mueve Quedamos tres tío Me estoy perdiendo la fiesta Viene un señor por ahí corriendo Madre mía Y al final me atacará Uno por delante Y el otro por detrás Ya tú sabes No hay más nada Este tío no se mueve nada Tío Hola, hola ¿Sigues ahí amigo? Sigue pensando Pues me la voy a jugar yo Tío Porque este hombre no hace nada Me voy a tomar una manzanita de oro Y nos vamos para arriba Podría ser un plan Este hombre ha tapado La zona de la entrada Pero es que me la pela hermano Porque mira Te puedo pegar desde aquí Te has quedado todo loco ¿Verdad? Oh Que no Que no me piques el hielo ¿Eh? Que estoy muy loco Además tiene un pico con toque de sed Ni siquiera puede tirarme agua Y está pillando como un señor Este tío Es un artista Vamos colega Que no voy a subir Y te voy a matar Es un plan perfecto Además tiene armadura Tengo que tener cuidado Por si viene el otro tío Que estaba de camino Que eso sí que nos podría molestar bastante Vale Solo quedamos nosotros dos El otro se ha tenido que matar el solo Y este hombre Ni siquiera me está tocando Amigo Esto es una batalla Si no te acercas Lo tienes difícil Espera Ya subo yo Venga Ahora sí que me estás pegando ¿Verdad? Ahora sí Pues tómate en tu cara Madre mía Te lo juro que me estaba volviendo loco este hombre Fíjate Y ya por defecto profesional Voy a los cofres Y los intento coger Madre mía Y un profesional de Sky Wars Ni siquiera los juegos mentales chungos De ese hombre han podido conmigo Y ahora vamos al mapa de las minas Mapita complicado En mi opinión de ganar Pero vamos a intentarlo Sí señor Ya tenemos bloquecitos Tenemos algo de armadura Vamos a ir para la zona superior A ver si pillamos el cofre ese que está arriba Que lo colocan estratégicamente Para que te tengas que dar una vuelta Eso está muy bien Porque así haces un poco de turismo Dentro de Sky Wars Vaya pelis que me monto Yo solo Vale Tenemos arco Tenemos un hacha Tenemos pantalones Vaya hombre Que de armadura Una potas Nos queda un cofrecito Un cofrecito que puede tener bastantes cosas Venga Vamos a ello Más flechas Un casco Bueno Las flechas en realidad Me van a venir bastante bien También en este mapa Vale Vamos a dejar eso por ahí Y vamos para arribita My friend A ver que tal están los vecinos Ese vecino va bastante equipado Me gusta la idea Porque el tío Se está haciendo un puente Y no sabe que yo estoy viniendo Por aquí para dispararle Un flechazo Venga hasta luego amigo Y si va equipado Lo mismo se ha dejado algo En los cofres Veremos a ver Igual con un poquito de suerte Ha sido así Y así tenemos algo más extra Algo más de armadurita Pues mira Un casco de diamante Para empezar Nada mal La comida también No la llevamos Si que debería dejarme a mano Un piquito Que en este mapa Pues oye Pasar por aquí Pues puede ser Bastante guay El otro vecino No se está moviendo Así que vamos a aprovechar También el momento Para revisar lo que queda Por aquí no hay nada Y nos queda Uno más arriba Paso a paso Me voy haciendo la partida Hermano Eso esperemos Chicos Que luego Me pasan cosas raras Tío últimamente En Skyward veo mucho hacker Hay un montón de partidas No os lo creeréis Hay un montón de partidas Chicos Que no pongo en el canal Porque me da tanta rabia El tema de los hackers Que hay algunas partidas Que directamente las borro Os lo digo Me da un poco de rabia Porque hay partidas Que quedan muy chulas Pero es que Sale el típico hombre este Que te pega Sin mirar Sabes que Está como mirando Para todos lados Si me entendéis ¿Verdad? Es un tipo que Tú vienes de espaldas Y te está pegando ¿Sabes? Es que no entiendo Como No entiendo Como pasan esas cosas Y como lo pueden permitir Supongo que la gente Luego terminará Reportándolo y tal Y Y les echarán del server ¿No? Pero la verdad Es que fastidia bastante El tema de las partiditas Vamos a seguir Este hombre se está haciendo Un puente al centro Me gusta como piensas Hermano De hecho Se mueve con un poco de lag Pero se mueve un poco más Hacia abajo ¿Lo veis? ¿Verdad que sí? Madre mía Otro flechazo a tiempo Del señor Gona Podríamos ir hasta ahí No será la primera vez Que podemos ir al centro De este mapa De las minas Y de hecho El centro siempre me ha llamado Mucho la atención Por el tema de los raíles Ya sabéis que intentamos Dar una vuelta completa Una vez No pudo ser No pudo ser Porque no está bien colocado Y no se puede Pero Hubiera molado infinito De hecho es uno de mis sueños ¿Sabes? Que pongan un mapa Donde haya raíles Porque es que imagínate Dando vueltas todo el rato En el centro La gente ahí disparándote flechas Y esas cosas Y tú ahí dando vueltas Pasándotelo bien Volaría por vacilar un poco Y reírte Quedamos ocho Veo gente por ahí Uy Cayéndose Y iba a decir Hay un tío con escudo por ahí Y tal Por aquí no nos viene nadie Vamos a vigilar un poco Lo mejor sería Seguir avanzando Pero hay un tío ahí Que vamos No puede llevar más equipo Debe ser que tiene el inventario lleno Y no puede más Porque madre mía Fíjate como está Todo diamante Tiene un escudo Arco encantado Me ha parecido verle Pinta complicado Pero obviamente chicos No hemos llegado hasta aquí Por rendirnos Hemos llegado porque somos valientes aventureros Y guerreros Por lo tanto Vamos a intentarlo Y si este tipo Se está haciendo un puente por arriba Nosotros También podríamos hacerlo Hay otro señor Que se va al centro por ahí Vamos a intentar impedirlo Madre mía Voy Voy Para abajo Bien Quedamos cinco El que más me preocupa Es ese hombre Os lo digo de verdad Señor Kevin Kevin Nick Madre mía ¿De dónde será? Y otro hombre por ahí Que está intentando llegar también Será El día en el que nosotros impediremos Todos Los viajes al centro ¿Qué corta rollos? Bueno Soy un poco así Pero Si se va al centro alguien Se va a poner hasta el culo Y eso no mola ni un pelo Vamos a estar atentos Para ver si vuelve Y este tipo creo que se está haciendo también un puentecillo Es que este tipo nos va a ganar la batalla Tengo bastante claro A no ser Que use mi increíble habilidad Para ser un ninja Ahora mismo Él no sabe dónde estoy Yo creo Verdad que no Y ahora se la juega Y ahora se la juega Y ¡Pau! ¡Para abajo! Madre mía El lanzador de personas me llamaban Pues si nos hubiéramos enfrentado No hubiera ganado Eh Cuerpo a cuerpo me refiero Y ese hombre También lo está pidiendo También lo está pidiendo Madre ¡No! Desde aquí ya no puedo darle Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Chicos Estoy on fire Seguimos con una Una bonita racha de muertes Quedamos cuatro solo Me preocupa el tema De que vayan al centro Pero bueno No está la pantalla aún perdida Y si no me equivoco Su isla está justamente aquí Así que tenemos el puente a mano Además ya hay un puente Para cruzar a su isla ¡Perfecto! Y desde aquí le vamos a atacar Quedamos cuatro Aparte de ese tío Que está por ahí Queda más gente por ese lado Tenemos que tener mucho cuidado Porque nos pueden tirar Y eso puede ser un problemón Vamos a hacernos esto por aquí Este tío se ha dejado manzana De oro No entiendo muy bien por qué Porque juraría que ha pasado por aquí Y tengo huevos hermano Y estos tienen tu nombre Vale Y los dos que quedan Están por allí Y parece que son team Complicada situación Pero como cada batalla ¿Verdad Gona? Sí Siempre tenemos momentos Complicados Jugarnos al aire Al centro Yo creo que cuerpo a cuerpo No le puedo vencer Pero Habría que verlo Él tiene un arco Encantado con flechas Parece que bastante Pero le están atacando También desde el otro lado Podemos aprovechar la confusión Y atacarle Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo está el panorama El tío no me ha visto El tío no me ha visto Es imposible Que me haya visto Y ahora Le atacamos por la espalda Madre mía Va súper equipado Vamos a palmar Pero va a ser divertido Chicos Un honor Un honor Haber llegado Hasta aquí Con vosotros Madre mía Madre Tenemos manzanas de oro Pero él que Es que va a tener Él también manzanas de oro ¿Verdad? Yo es que lo veo Me pongo hasta nervioso ya Madre Madre De momento está pillando Bastante Pero claro Fíjate como pega Con su espadita de diamante Nosotros tenemos hacha Hermano Nos tomamos una manzana de oro Vale No nos está pegando demasiado Creo que se puede hacer Y me preocupa también el team Que no sé que estarán haciendo Pero de momento Nosotros estamos aquí On fire Contra este hombre Vamos 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 No te tomes nada No te tomes nada Amigo Se está tomando Una manzana de oro Estaba claro Vamos a intentar empujarle Uy Vale Cuidado Cuidado que los otros Están por ahí Y eso va a complicar Bastante todo Madre mía El lío que le estoy haciendo No sabe ni dónde estoy Wow Vale Cuidado Vale Vale Cuidadito 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 Está bajando mucha vida Vamos a hacer un para arriba Eh Tranquilo amigo Un para arriba Y una manzana de oro Siempre a tiempo Madre mía Vale Tenemos una flecha Los tíos esos están por ahí Es que al final Me la van a liar Me la van a liar Vale Estaba intentando coger algo rápido Jejeje Porque lo íbamos a necesitar Vale Tenemos tiempo de vacilar Este hombre si queremos Podemos irnos Y ver Cómo se ve el ambiente Este tipo viene también A por nosotros Pero tenemos huevos Vamos No Teníamos huevos para luchar Pero no para empujarle Se me ha roto El hacha Y le empujamos Bien Madre mía Intensísimo Pero me he quedado Sin arma Ahora tenemos Más flechas Y quedan dos hombres allí Lo bueno Es que ahora tenemos El centro para nosotros Relativamente Madre mía Ese hombre Cómo se le hemos liado Wow Eso sí Ha sido una batalla Bastante dura Vale Tenemos a estos tíos Y obviamente nosotros Nos vamos a equipar Estamos full diamante Va a ser muy complicado Chicos Ganar esto Contra un team Y más aquí Que estoy como Semi acorralado Porque ellos van a venir Lo tengo bastante clarito Espero que tarden un poco Para que me dé tiempo A coger bastantes cosas Vamos a zampar un filetito Y a ver si les puedo pillar Haciéndose el puente Obviamente ellos tienen Bastante ventaja No es un mal plan Desde luego Pero el tema es que Nos toque algo interesante Con la espada Lapisla azul Y por ahí Agudeza Y rompibilidad Tiene daño 8 Y atacamos más rápido Desde luego Que esto es mejor Bueno Algo es algo Y estos tíos Siguen sin moverse ¿Podemos llegar Nosotros hasta ellos? Que va a ser bastante Más complicado De lo que parece Bueno 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 Voy a intentar Llegar hasta ellos Desde arriba Va a ser Bastante complicado De hecho Fíjate Me voy a llevar esto Con bloques también Va a ser bastante complicado Pero vamos a intentarlo Porque yo les veo Muy parados Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Todo bien? Las bolitas de nieve Jolín Que chulas Muy divertidas Huevos Me has tirado Me muero Me muero del susto ¿Qué tal? Y hay un tío Tomándose manzanas de oro Ya Pero si no Nos estamos pegando Ni nada Compañero Te pongas nervioso Ese tío De verdad que estaba Coleccionando Un montón de huevos Y Y bolitas de nieve Para ahora Un asesino de team Se atacará de nuevo Estoy seguro de ello Madre mía Me estoy aburriendo Mogollón Tío Estoy por tirarme Es que si me tiro No voy a ganar Y quiero ganar Chicos Yo vengo a ganar aquí O sea A veces perdemos Y las partidas son divertidas Pero es que contra un team Me da como más rabia Venga amigo Está subiendo Está subiendo Venga 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 Eso es lo que quiero Que vengáis A luchar Pero venir Jolín Es que no vienen Ya no tengo flechas Y los dos tíos están metidos ahí en un agujero Venga va Vamos a ver si cuela Compañeros Vamos a poner la vita por ahí Vamos a ver que hacéis Vale Viene una por mi Vale cuidado Obviamente chicos Tenía la de perder No la hemos jugado Y hemos venido a jugar Así que vamos a ello Madre mía Me han puesto lava Manzana de oro Vamos a morir Espérate Aún no ha terminado Uno se ha puesto nervioso Y se ha caído a la lava Y el otro está aquí Pensándoselo aún Vamos 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 amigo Cuidadito otra manzana Vamos a ver quién aguanta más Espero que os pongáis otra vez nerviosos Hay uno quemándose todo el rato Vamos a ir a por ese tío A por ese Venga 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 Tienes que caerte Otra vez en la lava hermano Vamos ahí Madre mía Vale Vale Cuidado Cuidado Vale Uno muerto Vamos 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 Hoy es un gran día Un día que recordaremos Y como no chicos Espero que os hayan gustado Estas increíbles partiditas de hoy Madre mía Madre mía Como hemos matado a ese tío Por favor Que pasada Y como no Si os ha molado Como siempre ya sabéis Que ha llegado el momento De dejar amor en este vídeo Reventad el botón de likes Suscribiros Al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Si tú quieres me puedes hacer Un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 y esta Yeah non te arrepentirás No te arrepentirás Así que lo que nos vemos